Miren, vine aquí a traer a Bruno ya. Voy a traerlo, ya me lo van a dar después de un día. Día y hora de que no la tengo en la casa y ya me hace falta. Entonces pues me vine a traerlo. Ahorita pues estamos acá en Apopa. Vine al Plaza Mundo primero a pagar unas cosas. Y pues ahorita ya vamos a traernos. Quiero ver pues qué reacción tiene, pobrecito mi niño. Pues él nos ha acostumbrado a estar lejos a ver qué reacción tiene. Miren, pues ya directo a traer ya a Bruno. Yo voy para lo que es la veterinaria. Vengo a traer ya a mi niño. Fíjense que lo vine a dejar ayer a las 8 de la mañana. Y sorpresa mía que me dijeron que me lo iban a dar hasta ahora. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Miren unos pollitos. Dice, ¿por qué me lo van a dar hasta mañana? Si la vez pasada que lo traje me lo dieron pues el mismo día. Miren, de aquí para allá está la sala de belleza donde yo pues vengo a pintarme el pelo. A hacerme cualquier cosita, ¿verdad? En esos días no hemos venido pues no me ha quedado tiempo ni dinero para venir. Porque hemos tenido otro caso, ¿verdad? Entonces, Y ahorita aquí voy a ver cómo me cruzo. Pues aquí sí es feo para cruzarse. Entonces, miren, me dijeron que me lo iban a dar a las 9 de la mañana de ahora. A las 8 yo escribí. Y me dijeron de que no, que todavía no, que me iban a avisar. Y yo dije, vaya, dije yo. Muchos están tardando para dármelo. ¿Será que me le pasó algo? ¿Qué sé yo? Pero no, me dijeron que me lo habían trasladado para la otra veterinaria y que por eso no me lo podían dar. Entonces, hasta ahorita pues que ya me dijeron que ya estaba acá. Me he venido a traerlo. Y pues me dio tristeza dejarlo aquí. Porque se iba a pasar fuera de la casa una noche. Él no está acostumbrado. A dormir así, pues, miren, me lo... Me tocó que pues dejarlo ahí. Así que ahorita vamos allá, casi llegando a la veterinaria. Y pues quiero ver qué reacción tiene al verme. Porque pues pasar un día de... Dejo de mí. A ver qué pasa. Vamos a tocar. A ver qué noticia. Ya vamos a grabar cuando estemos adentro. Miren, ya va a salir Bruno. Ya estamos aquí en la veterinaria. Ay, qué nervioso. Después de un día de no verlo. Ni él verme. Me siento nerviosa. Ya le compré sus pastillas. Ahí viene ya mi niño. Hola, mi amor. Hola, mi herida. Ha comido el coco. Ha tomado agua. Y en la casa, posiblemente, pues, hace bastante petito. Pero, este, hay que darle comida moderadamente. Para prevenir que vaya a vomitar. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Venite. Venite. Va, pasa. Vamos a ir donde loncha, venite. Miren, Bruno. Espérate. No, no. 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 Que se quiere quitar el cono, miren. Hasta me rayó toda. Vaya, váyase quieto, porque. No, Bruno. Toda la gente se le cae yendo que va con el cono. Ya no vamos a hacer a la sombra, espérate. Espérate. Ah, venite. Que voy ya con mi niño. No. No, así no, pues. Miren, no se me quiere despegar. Pero estos ingratos me lo pelonearon mucho, miren, ve. El año pasado me lo operaron esta, ve. Y ahora me lo operaron la otra. Espero yo, pues, primero yo ya no vuelva a tener que ser operado, porque. Ah, pero bien raro, porque no aparece. No, no aparece. No. Es de tigo aquí. Bien raro. Es de tigo. Vieras la dulce y el Scooby, como estaban llorando ayer que llegué, que no llegué con vos. Miren, ve. Me ha nacido mucho la operación que me lo hicieron, ve. Fue pequeña, pero. Miren, ve. Miren, está sudadando. Despachado, mamá. Despachado, mi Viro. Precioso. 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 Piensas que lo voy a volver a dejar. Después. Precioso. Precioso. Y solo vos viéndote, mira. Sí. Precioso. No, en la plaza no me llevan a la plaza. Está sudando. Me quieren más que tu mamá. Este me quiere más que mi mamá, ¿sí? Sí, sí. Sin mentira. Este Bruno me quiere más que mi mamá, sin mentira, ve. Ahí está ya, ve. Precioso. Me he traído aquí porque lo querían ver después de la operación. ¿Qué? Si yo no me voy. Este pues. Este que pues. Este pues está bien feliz. Es que él piensa que quizás lo voy a volver a dejar y no. Yo no lo dejo otra vez. Ay, con lechito, mamá. Ay, sin tener botazón anda haciendo. Estoy bien. Estoy riendo, mamá. Ven. Ven. Vine porque aquí es el amigo que es escritor de nosotros pues. Le tiene un gran cariño a Bruno porque que lo quería, ve. miren me dejaron estas pastillas que se llaman drip tol, se las tengo que dar carprofeno y se las tengo que dar mitad y mitad por cuatro días y tengo que ir a hacerle le voy a ir a hacer limpieza porque me le pusieron crema y la crema lo que hace es porque se la mantiene bien fresca y nunca se le cicatriza, se le seca entonces pues como mi mamita me ha dicho que la vez pasada me dijo que lo limpiara con agua de quina, entonces así miren cicatrizó tan rápido que hoy pues eso voy a hacer ya le dije cocina a la quina y ya pues cuando llegué a la casa aquí ya me dieron de comer, ya comió entonces pues ya le dieron agüita que me lo quieren y me lo quieren a Bruno entonces pues ya ahorita solo estamos esperando pues que nos vean a traer para llevarme a la casa con él porque no me lo va caminando mucho sol y pues no quiero que se fatiguen mucho entonces le voy a ir a limpiar su orejita con quina, le voy a hacer una limpieza bien para que esté ahí pues a gusto vieran la perrita que tenemos y el otro del escube ayer que yo llegué sola sin él va a llorar estaba y bien triste han estado ahora entonces cuando lo vean a ver qué reacción tienen la verdad es que yo no he estado tranquila este día pensando en él cómo estaba y todo eso y pues gracias a Dios ahora ya me lo dieron hoy me toca que cuidarlo para que no se me le vaya a infectar la herida igual tengo que darle antibiótico y estarlo bañando para que no le vaya a caer polvo en la orejita entonces pero ya gracias a Dios ya me dieron a Bruno ya pues ahí mamita ahí estaba pendiente aquí también Loncho estaba pendiente otros suscriptores también ahí estaban pendientes de él pero miren ya gracias a Dios también allí Sonia y José Martín estaba ahí pendiente de que se me habían dado a Bruno la carnita es al lado de la que vamos a dar carnita le tenían nunca hacerte carnita porque me dijeron que le diera poca comida porque para que no fuera a vomitar por lo que ya ha estado anestesiado y en ayunas entonces si ustedes vieran bueno al principio del video sale como la reacción que él tuvo al verme no me lo esperaba no me lo esperaba la cosa es que vaya a vomitar me dijeron porque como no había comido ajá pero fíjense que ya esta vez la cirugía que me hicieron fue bien pequeña porque fue casi que en la punta de la oreja y la espasa había sido en medio era más complicado en cambio ahora ya no lo único que sí me la han dejado bien pelo como ya el cono ya lo tenía yo por la cirugía de la espasada pues yo mismo le puse y ahí le pusieron el nombre de él para que no ya van a ver como Bruno mamuy miren pues todo me lo pelonearon ahora y la espasada no fue tanto pobrecito mi niño así que nos vamos a quedar hasta aquí con este video pues estoy feliz de que ya me dieron a Bruno así que gracias a todos los que estuvieron pendientes bendiciones y nos vemos más noche en un video en un en vivo que vamos a hacer haciendo pupusas gracias a todos gracias a todos